Un, dos, tres, cuatro... Me diebo de brujas y muerte Condena de ejes dolor Si tienes el alma saciada Si el alma está llena de amor Me diebo de brujas y muerte Condena de ejes dolor Si tienes el alma saciada Nada te causa a ti temor Te cargo adentro de mi nido Aun antes de haber nacido Yo ya he soñado contigo Bañándome en lluvia de abril Yo quiero quitarme las ropas Cantando en la cima mi amor No importe que llegue la hoguera Nada me causa mi temor Me diebo de brujas y muerte Condena de ejes dolor Si tienes el alma saciada Si el alma está llena de amor Me diebo de brujas y muerte Condena de ejes dolor Si tienes el alma saciada Nada te causa a ti temor ¿Qué importa el precio de tenerte? Tu amor es la joya de Dios Si pago con vida el amarte Tu amor tiene un precio mayor Tus ojos me hablan de pureza Por ellos pierdo la cabeza Por ellos pierdo la cabeza Y en bosques de lluvia sin musgos Me empapó de amor y no juzgo Me diebo de brujas y muerte Condena de ejes dolor Si tienes el alma saciada Si el alma está llena de amor Me diebo de brujas y muerte Condena de ejes dolor Si tienes el alma saciada Nada te causa a ti temor Condena de amor con mentiras Entienden a Dios enojado No saben que está a nuestro lado Tejiendo justicia y no dolor No entienden amor sin reparos Habrán estado enamorados Acaso han sentido la gloria O habrán perdido la memoria Me diebo de brujas y muerte Condena de ejes dolor Si tienes el alma saciada Si el alma está llena de amor Me diebo de brujas y muerte Condena de ejes dolor Si tienes el alma saciada Nada te causa a ti temor Nada te causa a ti temor Tanejando la gloria Que te causa a ti temor No te causa a ti temor Con el alma saciada